Los saluda el doctor Martín Quiroz del Centro Médico Múnkel, acá en Pavas, soy licenciado en optometría y hoy vamos a desarrollarles un tema de actualidad para lo que es el ramo óptico. Siempre hemos hablado de que a los pacientes debemos cuidarlos mucho sobre las protecciones para la computadora, lo que es corregirse de los ojos, pero además vivimos en un país tropical, vivimos en un país donde por posición geográfica los rayos del sol inciden directamente sobre nosotros, entonces nos estamos encontrando en consultas cada vez más pacientes que presentan sintomatologías o bien patologías, condiciones especiales que derivan del uso de la exposición al sol. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las diferentes consecuencias que podemos tener y cómo protegernos de ellas. Vamos a hablar sobre, por ejemplo, las primeras patologías que son las más comunes que nos encontramos nosotros en el día a día, que la primera que vamos a hablar es sobre las cataratas. Las cataratas que es un lente que nosotros tenemos dentro del ojo que debe ser transparente y con el pasar de los años pierde su transparencia, pues bueno, se habla que las condiciones por las enfermedades sistémicas, hablamos de diabetes, hipertensión, aceleran el proceso de la catarata, pero también se asocia mucho la exposición al sol. Entonces la exposición al sol está haciendo o está acelerando que se produzcan cataratas de manera más rápida para los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las cataratas? Que el paciente siente que ve menos. Aún con sus anteojos. Entonces la catarata es, podemos decir que es derivada en muchas ocasiones por la exposición al sol. Además, una enfermedad que se produce muy común después de los 60 años es la degeneración macular relacionada con la edad. La degeneración macular es una enfermedad en la cual nos va debilitando la visión central. Entonces los pacientes empiezan a perder la percepción de los detalles, o sea, ven muy bien en la parte periférica, pero en la parte central pierden mucho la percepción de ver bien los detalles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También es una enfermedad que deriva o es una enfermedad que viene de la exposición al sol. Es una enfermedad que es presupuestada para la edad, pero ¿qué es lo que pasa? El exceso de la exposición al sol acelera el proceso. También vamos a hablar de los terigions, que por ejemplo en nuestra población es muy común. El terigion es una carnosidad que se hace aquí en el lado nasal de nuestros ojos. Entonces es una carnosidad que se hace, que hace muchos años se hablaba que era únicamente de zonas costeras, de agricultores. ¿Por qué? Porque trabajaban día a día bajo el sol. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahora estamos viendo pacientes a más de casa, pacientes acá en San José, que están expuestos o están sufriendo de esta carnosidad que solamente se quita con cirugías. Vamos a lo mismo, también es una condición que viene a la exposición del sol. ¿Cómo podemos protegernos nosotros del sol? Pues bueno, hay muchas formas de hacerlo. La primera es utilizar lentes de sol adecuados con filtros ultravioleta para que bloqueen lo que es la radiación dañina de lo que es el sol. ¿Qué es lo que pasa? Hay alternativas como los lentes polarizados que aparte de tener esa protección nos eliminan los reflejos. Son muy cómodos para la conducción y además el paciente está protegido. Para el paciente que necesita anteojos, también podemos ponerlos con protecciones fotosensibles o lentes fotocromáticos, que son los que se oscurecen con el sol. En este caso, contamos ahora con el lente más rápido del mercado en aclararse y en oscurecerse, que se llama Photofusion. El Photofusion es una tecnología alemana exclusiva de ópticas Munker que la traemos directamente desde SAIS. SAIS es un pionero a nivel óptica, en el cual es un servicio que tenemos exclusivo nosotros acá en Ópticas Munker. Además, vamos a hablar que también los lentes de contacto ya van teniendo sus protecciones ultravioleta. ¿Por qué? Para el usuario de lentes de contacto es importante también protegerse. Entonces, tenemos diferentes alternativas en las cuales ya vamos exigiéndole a los pacientes una mejor calidad visual. Los lentes que venden en la calle son lentes que no tienen protección, son lentes que sus orígenes son desconocidos. Entonces, la protección que ellos preven no son la adecuada. Entonces, los invitamos a que nos visiten en Ópticas Munker y así les podemos dar un asesoramiento correcto. Muchas gracias. 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 Gracias.